Donnie Lencina es un joven influencer ecuatoriano quien comparte todo tipo de vídeos humorísticos en Facebook y YouTube. El muchacho comparte diversas publicaciones en las que suele estar acompañado de su novia o hasta donde se esperaba. Hace unas cuantas horas se ha viralizado un vídeo por las redes sociales informando que se rumora una infidelidad por parte de Mayita Arizaga. El influencer de momento se encuentra depresivo e informado también en las redes sociales su retiro definitivo. ¿Sería esto cierto? ¿Tú qué opinas? 500 mensajes y nada chicos, todo bien. Yo solo digo que las personas tienen derecho a hacer lo que les cuida con su vida. Son decisiones de cada uno, son las decisiones que toma cada uno, son las que lo van a marcar por siempre. Yo he tomado malas decisiones en mi vida y me han pasado factura y las personas tienen derecho a tomar cualquier decisión que quieran y hacer con su vida lo que quieran. Yo digo que las personas que te dicen ñaño, amiguito, no son tus amigos ni nada. Nada, bendiciones para todos y por favor ya no me sigan mandando mensajes porque voy a bloquear los mensajes. Los quiero, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!